Cuando el mercado bajó, abrimos un spread de puts. Cuando siguió bajando y pasó el tiempo, cerramos el spread de calls casi en ganancia máxima. Lo compramos a 15 dólares, lo que habíamos vendido en unos 140. Y ahora estamos acá, luchando con este spread de puts. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acabamos. Justo cuando puse el botón grabar, se ejecutó la orden. Estamos haciendo una operación intradiaria en el SPX a 0 días. Y básicamente lo que hicimos recién es un spread de calls. Con una relación de 1 a 3 aproximadamente. Y lo que vamos a buscar es... Vamos a hacer un iron condor en la idea. Vamos a ver si el precio cae. Y vamos a pricear cuál sería el costo de un spread de puts. La zona de... De acá no, porque esto es una porquería. Y acá lo hicimos con un delta 29. Y acá vamos a ir a buscar un delta. Delta 29 nos daría 1 dólar 30. Si el precio cae, bueno, esto va a dar cada vez más. Y el delta va a ir cambiando. La idea sería hacerlo 3.9. Nosotros lo que podemos hacer acá, digamos, son algunas diferentes estrategias. La que vamos a hacer por default es la de armar un iron condor. ¿No? Solo si, digamos, nos conviene hacer el iron condor, ¿no? Otra opción que podríamos hacer si el precio cae es, por ejemplo, vamos a poner un spread acá. En este momento no va a dar el precio porque el precio no cayó. Pero imagínense que acá el precio fuese 3.50. En realidad sería... Vamos a exagerar un poco con un 4.50, ¿no? Si ese fuese el precio, porque el mercado cae, nosotros podríamos estar asegurándonos una ganancia y haciendo una figura de estas características, ¿no? Estas son las ventajas de hacer laying, básicamente. Pero bueno, uno podría hacer esto o podría hacer un iron condor con estas características, si se quiere. En este caso, yo todavía no lo creo conveniente porque la probabilidad que me va a dar esto es bastante baja. Bueno, seguimos con este trade que tenemos en pantalla. Lo que sucedió recién es la ejecución del cierre de los calls, del spread de calls. Los cerramos con una sintética. Hicimos esta operación de acá, no teníamos los dos calls vendidos. Este y este. Y lo que hicimos fue cerrarlo con estos dos puts. La consecuencia de esto es que nos queda una ganancia hacia arriba de 200 dólares. Y hacia abajo estamos en esta zona de perdón. Entonces, ¿cómo fue la operación hasta ahora? Primero abrimos un spread de calls. Cuando el mercado bajó, abrimos un spread de puts. Cuando siguió bajando y pasó el tiempo, cerramos el spread de calls casi en ganancia máxima. Lo compramos a 15 dólares. Lo que habíamos vendido en unos 140. Y ahora estamos acá, luchando con este spread de puts. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto podemos perder 300 dólares contra ganar 200. Y estamos en la zona en donde debiéramos defender la posición. Si es que parece conveniente hacerlo. Es la zona para tomar la decisión. No podemos tardar mucho tiempo más. Acá, si queremos defender esta posición, lo que podemos hacer, lo más clásico, sería hacer otro spread. Y venir con un spread un poco más cerca, mejorando el ratio riesgo-beneficio. Si es que no abrimos las alas, llevándolo a 180 contra 300. Una cosa por el estilo. Si tenemos alguna otra alternativa, sí, tenemos varias. Podemos abrir las alas. Y ahí vamos a lograr que este crédito adicional nos genere que a la baja no tenemos tanta pérdida. Eso va a depender un poco, la verdad, de nuestra visión de mercado en este momento. Si ustedes no tienen una visión de mercado muy clara, o no quieren equivocarse, lo más conservador es mantener el ancho del spread. 4000, 4005 en este caso. Son estos cinco puntos que venimos manteniendo. Y lo que hacemos es, nos venimos hacia esta zona. Vamos a la más conservadora, ¿no? Dentro de las posibilidades. Podría hacer esto. Bajamos este spread de esta zona a esta zona. Y vamos a generar un crédito que nos va a reducir la pérdida máxima de 300 a 200. Lo cual, como digo siempre, si pensamos en el largo plazo, es algo conveniente. Creo que de hecho vamos a hacer esto. Acá la tenemos trabajando. Vamos a hacer esto que es lo más conservador desde este punto de vista. Y vamos a ver a ver si se ejecuta este crédito. Si el papel rebota, bueno, vamos a estar en esta. ¿Qué podemos hacer también? Rolear esta posición. Este es el momento de rolear esta posición. Por ejemplo, acá habría que pagar 10 dólares con 20. Y por rolear esta posición, se cobrarían 10 con 10. Con lo cual, ahí el rol ya no es una posibilidad. Si ustedes se fijan acá, generando un rol no generamos un crédito. Lo que ganamos es un poco de tiempo. Pero no generamos crédito. Con lo cual, la verdad es que no tiene mucho sentido rolear las posiciones en esta situación. Bueno, acá estamos nuevamente. Vamos a seguir la operación. O lo que pasó en los últimos, no le voy a decir minutos. Pero sí lo que pasó durante la tarde. Si se fijan en el otro video. Hoy estuvimos haciendo el análisis técnico por acá arriba. Bueno, el mercado bajó. Nuestro spread quedó. Quedó, vamos, yo voy a marcar como estaba recién. Si lo puedo hacer. Este era el 4.10. Esto estaba así, recién. ¿Qué habíamos hecho hoy? Teníamos este spread de calls. Había baja el mercado. Nosotros armamos el spread de puts. El mercado bajó más hasta 39.70. Y ahora lo que estamos viendo en este último tiempo. Estos últimos minutos. Vamos a mirarlo acá. Vimos que bajó, como decía, recién hasta 39.70. Y ahora está rebotando hasta los 4.000 puntos. Recién el mercado hizo casi que un gap, le diría. Rebotó bastante fuerte. Y en la suba, lo que hicimos fue un spread de calls. En donde lo que hicimos fue acercarlo hacia la zona de 410 puntos. La verdad es que este spread ya estaba en pantalla. Y se ejecutó. Entonces ahora nos quedó. Ahora tenemos todas las posiciones. Estoy mostrando, graficando acá. Y nos quedó esta estrategia graficada. El momento más difícil, si se quiere, de esta estrategia. Y que es donde estaba por hacer el video. Pero justo se movió. Es en el momento cuando el precio está acá abajo. Y se está acercando otra vez a la zona de ganancia. Porque en este momento es cuando muchos traders tienden a cerrar la operación. Porque ahí se genera, digamos, la operación la arrancamos arriesgando 300 para ganar 200. Más o menos, digamos. Después de algunas operaciones nos quedó ese radio de riesgo-beneficio. Cuando la operación está en pérdida. Bueno, cuando ya está en pérdida no hay mucho más que hacer. Cuando vuelve, digamos, y volvemos a estar en ganancia. Volvemos a estar en carrera. Ahí aparecen algunos sentimientos que le juegan en contra al trader. O que nos juegan en contra. Todos tenemos esta pulsión de cerrar y de asegurarnos al menos no haber perdido. Porque veníamos abajo 300. Ya veíamos que esto se nos escapaba. De golpe recuperamos. Y ahí queremos cerrar. Esto nos deja dos cosas para analizar. Primero, que muchas veces la mejor decisión es no tocar nada. Es esperar. Es dejar que la estrategia y la probabilidad trabaje. Eso es muy importante. Si nosotros nos hubiésemos desesperado para ir a cubrir el mercado a la baja. Lo que nos hubiese pasado es que ahora estaríamos en una pérdida más grande posiblemente. Entonces, hubiésemos dicho, ¿por qué no nos quedamos como hicimos inicialmente? Bueno, eso tiene unos efectos muy negativos. Muy negativos porque el proceso, el problema ahí no es el resultado malo de la operación. Sino es el resultado de las malas decisiones. Y eso es lo que queremos evitar. Eso nos afecta más que el resultado en sí. Creo. O tenemos que lograr eso. Eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que acá tenemos que hacer, tenemos que observar este punto, es cuando nosotros volvemos a estar en terreno positivo, nos tenemos que quedar. O sea, ahí es al revés. Ahí no tenemos que buscar cerrar la operación. Al contrario, ahí la tenemos que dejar. En el peor de los casos, vamos a perder los mismos 300 que estábamos perdiendo hacia 10 minutos. O sea, no nos tenemos que desesperar en querer cerrar. Porque justamente esos cierres son los que nos perjudican. Y además, vamos a un análisis más exitista de la situación. El precio nos está dando la razón. Nosotros tenemos una estrategia en donde ganamos. Si el precio estaba por encima de 39.90, cuando el precio se mueve a 39.91, por más que estemos ahí y de empezar a perder, estamos ganando. Y es lo que nosotros necesitamos, que esté arriba de 39.90. Entonces, la decisión correcta es no hacer nada, no cerrar esa operación. Al contrario, hay que dejarla que trabaje. Está trabajando para nosotros, hay que dejarla. Y esto, hay que relacionarlo con eso de dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas. Significa justamente esto. No tiene sentido cortar las ganancias, que es una pulsión que, como digo, se nos produce a todos. O sea, ¿por qué? Porque uno está en esta situación, está ganando. De golpe estamos en un momento de la rueda, estamos perdiendo. Y cuando recuperamos, queremos cerrar y queremos salir. Bueno, listo, me voy del mercado. Mañana será otro día. Eso, me voy del mercado, mañana será otro día, tiene mucho sentido cuando la operación salió mal y perdimos. Pero si no, nos quedamos, nos aguantamos. Justamente, el trading consiste en administrar la incertidumbre, en administrar el riesgo. Ustedes lo que pueden hacer es tomar decisiones operativas. La operación no se cierra. La operación, si quieren, pueden generarle crédito, pueden moverse. Siempre manteniendo las reglas que hablamos siempre. Riesgo-beneficios, probabilidades, no alteramos eso. Mientras estemos jugando el partido en una buena relación de riesgo-beneficio y una buena relación de probabilidades, a la larga vamos a sacar esa ventaja matemática que es la que necesitamos para ganar, básicamente. Esta operación no se sabe cómo salir. Ahora, el mercado se puede mover y pierdo, digamos. Pero el perder tomando buenas decisiones, a la larga, obviamente, nadie cree perder, ¿no? De más está decirlo. Pero perder tomando buenas decisiones, sabemos que eso se revierte. O sea, lo importante es tener un buen proceso de toma de decisiones. Si tenemos un buen proceso de toma de decisiones, las ganancias vienen solas. En cambio, de la otra forma, la verdad es que no. Es lo más difícil de cambiar, son la toma de decisiones. Así que, bueno, espero que esto les sirva. Yo después voy a hacer un video más cortito para el cierre. Yo ahora lo voy a cortar este video. Y vamos a cerrar el día en un rato. Esto queda a una hora y media. Así que, les mando un saludo. Nos vemos en un ratito. Bueno, y para cerrar el video de hoy, vamos a repasar cómo terminó nuestro trade. El mercado cerró hace un ratito. Terminamos en 4.012 puntos. Lo que generó, en definitiva, hicimos todas estas operaciones. Y si las miramos con detenimiento, no son ni más ni menos que spreads. Que, bueno, cuando se mira así parece un choclo, pero, bueno, posiblemente lo sea. Pero lo que hicimos fue, ni más ni menos que ir operando las estrategias con sus sintéticas. Y si las miramos horizontalmente, vamos a ver que son sintéticas. Una, dos, tres, cuatro sintéticas y un spread abierto. Ese es el resultado del día. Lo más interesante, o una de las cosas más interesantes para mí, para observar, es que durante el manejo y el proceso del día, terminamos con una operación que nos daba alrededor de un 50% de probabilidad de éxito y una ganancia máxima de 290 contra una pérdida máxima de 210. Con lo cual, en el transcurso del día y, digamos, de la defensa de la operación, porque esta operación se fue gestionando y defendiendo, sin volvernos locos, logramos ir mejorando eso paulatinamente. Siempre la idea es la misma. Vamos operando, digamos, de esta forma, buscando, tomando decisiones mecánicas que nos permitan tener, digamos, un buen ratio a largo plazo. Si venimos acá, bueno, acá podemos ver el resultado del día. Que esta es la sumatoria de todos los spreads. Eso tiene que ver con el momento en el que el índice hace el settlement de la operación. Así que, bueno, vamos a cerrar acá el día. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.